Firewatch es un ejemplo del desarrollo independiente que hoy día logra despuntar sin el apoyo detrás de un gran distribuidor, y eso que el estudio creador Camposanto había enseñado más bien poco del juego. Esto es un arma de doble filo, porque los jugadores llegan con las expectativas muy altas, pero sin una idea clara de en qué consiste el juego, y tal vez le pidan lo que Firewatch no puede darles. La historia es poco habitual. Henry decide retirarse del mundanal ruido, y se va a trabajar como guardia forestal en una torre de vigilancia en mitad del bosque, rodeado de árboles, rocas y un lago. En los primeros minutos vas conociendo su pasado, porque el juego deja claro desde el principio que está centrado en la historia. Por algo los fundadores de Camposanto trabajaron en The Walking Dead de Telltale Games. Henry está aislado, pero mantiene contacto permanente por radio con su supervisora, Delilah. Delilah, con la que habla de temas muy variados y le sirve de guía en el trabajo. Delilah está lejos, pero ve tu torre desde la suya. Firewatch cuenta la relación entre ellos dos, cómo va evolucionando y cómo en las conversaciones van pasando de hablar del trabajo a desvelar su personalidad. Usando el walkie-talkie, respondes a Delilah o le preguntas por un objeto que encuentras en el bosque. Hay distintas opciones para responder, aunque lo que elijas no modifica la historia, pero sí la forma de relacionarte con Delilah. El interés en la narrativa no quiere decir que Firewatch sea una película interactiva, ni siquiera una aventura como las que ha popularizado Telltale. Camposanto utiliza el lenguaje del videojuego para contar la historia, y no toma prestado el del cine. Henry puede explorar el bosque libremente, aunque al principio no tiene acceso a todo. Lleva un mapa en el que apunta los puntos clave, una brújula y va cumpliendo las misiones que le marca Delilah. Al principio solo se trata de intervenciones pequeñas. Recibes el objetivo, vas a la zona en cuestión, y resuelves lo que suceda, como una hoguera encendida o recoger víveres. Pero la trama se va enredando, y te vas implicando cada vez más. El mundo de juego es bastante pequeño, cruzarlo no te lleva más de 10 minutos. El personaje puede correr, no demasiado rápido, y debe buscar el camino entre las distintas zonas del bosque. Por el camino encuentras cajas con recursos y otros objetos. Con esto, la exploración se convierte en otro elemento relevante de Firewatch. El paisaje es bello, especialmente los intensos atardeceres. Al norte hay una zona pedregosa, en el centro y el sur están los bosques, y al oeste hay un gran lago. También hay un pequeño cañón que divide el mapa. El ilustrador Olimos deja su sello en la dirección artística, y cuando el sol está abajo, tiñe toda la imagen, y solo se ven siluetas que recuerdan a sus pinturas 2D. Se echa en falta algo más de vida salvaje, animales, o incluso alguna racha de viento. El bosque está demasiado tranquilo. Firewatch nos ha gustado, pero hay que saber bien lo que te vas a encontrar. No es demasiado largo, unas 4 horas de juego, y tampoco es muy rejugable. Los diálogos y subtítulos están en inglés, con un doblaje muy bueno, y el estudio ha anunciado que habrá un parche con varios idiomas, entre ellos el español. Aunque hay pequeños toques musicales, el sonido proviene sobre todo del ambiente, y del diálogo por radio con Delilah. Lo más molesto en la versión de PS4 es el rendimiento, con tirones, y algo de aparición súbita de objetos al andar, además de que te puedes meter en algunas rocas y otros fallos. Como otros juegos de los últimos años, Firewatch investiga en cómo pueden los videojuegos contar una historia absorbente y bien contada, y consigue irte enganchando cada vez más con la intriga, y un final brusco y que seguro será polémico. No es un gran videojuego, pero sí una excelente carta de presentación para Camposanto. ¡Aquí está bien! Just, you know, taking some time apart, getting some fresh air. A little change. ¡Suscríbete al canal!